Con embarazadas pasa exactamente lo mismo. El embarazo por sí solo no es una indicación, pero sí se vacunan mujeres embarazadas que son personal de salud o que tienen otros factores de riesgo asociados que son indicación de vacunación COVID. ¿Ya se han vacunado mujeres embarazadas y amamantando? Sí, ya tenemos mujeres embarazadas y que están amamantando. En un principio no estaba recomendada la vacunación a este grupo de mujeres, pero bueno, con el correr de los meses se habilitó, así que nosotros ya tenemos varias mujeres embarazadas y que están amamantando, que están vacunadas. ¿Y qué han reportado luego de la vacunación? Ninguna cuestión diferente a la que el resto de la población.